Oh Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu madre, santo eres tú. Venga tu reino, y hágase tu voluntad, en esta tierra y en el más allá. Venga tu reino, y hágase tu voluntad, en esta tierra y en el más allá. Venga tu reino, y hágase tu voluntad, en esta tierra y en el más allá. Venga tu reino, y hágase tu voluntad, en esta tierra y en el más allá. Y por siglos, mientras sí se va. Venga tu reino. Venga tu reino.